Hermanito, ¿por qué no nos cantas? ¿Por qué no nos cantas algo del proyecto de Tres Almas? Te voy a cantar un tema que grabé de mi papá, que se llama En tu Pelo. Ojalá les guste y ahorita vamos a cantar algo ya del proyecto. Ah, perfecto. Pero bueno, todo viene junto con pegado. Gabriel, por favor, lesioná el solito. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. Muchas gracias. Solito, por favor. Gracias. Muchas gracias. Sí, señor. En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor, del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca hay un panal, de miel en el viento al viento escucho ya, tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo. Por tus lágrimas y tu boca, por tus lágrimas y vos, no muero. Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré. Siento campanitas muy adentro del corazón.